Hoy, en dando la opinión que nadie me pidió, he estado pensando, y mucho estos últimos días, que es tiempo que haya un regreso, un comeback de la música duranguense. Yo sé que a mucha gente no le gustaba esa música, pero yo recuerdo, yo tenía 15, 17 años, fue cuando viví un año en México, y toda la gente se juntaba en los bailes, en las fiestas, para felizmente estar bailando como pingüinos. Y yo necesito otra vez esa energía, esa vibra. Yo sé que la música duranguense no es apreciosa de la faz de la tierra, hay gente que todavía la escucha, tal vez hay lugares donde todavía hacen música así, pero yo necesito que vuelva a pegar con la misma intensidad por todos lados. Yo lo necesito, no sé qué piensen ustedes, tal vez Horóscopos del Durango pueda empezar otra vez eso, y bring back some music, y estemos, ¿cómo te va, mi amor? El remix, I don't know.